Quiero que hablemos hoy sobre el gobierno chamullero. ¿Qué es el chamullo en dos palabras? Vender humo. Viste que los argentinos somos bastante chamulleros. En el boliche hay chamullo, cuando te para la policía en la calle comienza el chamullo. En el final de filosofía 2 hay chamullo. En la discusión de fútbol acá tenemos un gran chamullero. Dice Edmundo Rivero en Milonga, la bonfarda. En Argentina la mujer es mina, el vigilante botón, el que roba es un chorro, el cuento es meter la mula, la vecina es la fulana, el tordo es el doctor, apolillar es dormirse, rajar es irse y conquistar es chamullar. Por algún motivo nos convencimos de que el chamullo es parte nuestra, es hasta bueno. Y yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? El que miente, el que exagera, el que le suma el IVA a todo, el que cancherea, los argentinos somos hijos de la cultura chamullera. Y entonces tenemos un gobierno a pedir de chamulleros. Hoy hubo una reunión muy importante en Casa Rosado. Estaba Guado de Pedro, el ministro del Interior, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Ritondo, Martín Insaurable, gobernador Kicillof, Mayra Mendoza, intendentes y demás. ¿De qué se habló? ¿De qué se habló? Informalmente se empezó a analizar, se empezó a hablar de postergar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las paso. De postergar las paso. Las paso, paso. Ay, este chamullo. Te chamullan con el COVID y te postergan las elecciones, muchachos. Son especialistas en esto. Y la oposición es tan ingenua. Tani, son niños de cinco años que pican, caen en todas las trampas. Usan causas nobles. Son los mejores en eso. Y después te la mandan a guardar. Fijate, en nombre del COVID postergan elecciones. En nombre del COVID liberan asesinos y violadores. En nombre del COVID, Vudú no vuelve a la cárcel nunca más. Pero hay COVID. En nombre del COVID, infran, recargado, sierra fronteras. En nombre del COVID, compran fideos con sobreprecios y arroz y lentejas. En Argentina están pasando cosas graves y se tapan en nombre de la pandemia. La pandemia, que nadie la niega, al contrario, es muy grave, funciona como una gran coartada para hacer maldades, digamos. ¿Entiende lo que digo? ¿Cuál es mi punto? La pandemia funciona como un gran chamullo, que no quiere decir que lo sea, pero funciona como tal. ¿Se entiende a lo que voy? En las últimas horas lo hicieron de nuevo. Reunión, Casa Rosada, la excusa formal era un programa para repartir 5.000 palos a los municipios de la provincia. La oposición picó. Dijo, vamos todos juntos a sacar una foto. Ingenua, como siempre. Jorge Macri, Cristian Ritondo. ¿Cuál era la trampa? Siempre el kirchnerismo sabe hacer trampa. En esto son buenos. En el medio de la reunión, Guado de Pedro, Máximo y Kicillof dicen, che, y si postergamos las elecciones, la cara de Jorge Macri, che, esto no estaba en la agenda. Otra vez los engancharon. Razonamiento básico. En Argentina votan 27 millones de personas, ¿no? No es buena idea movilizar tanta gente en pleno invierno, en pleno pico de COVID. Pregunta obvia. ¿Les importa la salud o los hacen porque les conviene? En el funeral de Maradona, ¿les importó movilizar un palo de personas? Un millón de personas. En las marchas por el aborto, ¿les importó mover 200.000, 300.000 personas? Bueno, ahora les importan las elecciones. La verdad es que el gobierno necesita ganar tiempo, muchachos. Esta es la verdad. Esta es la aposta. Ganar tiempo para vacunar. Y ganar tiempo para reactivar una economía muerta. Estirar las elecciones todo lo posible. Con este dato que te voy a dar lo vas a entender un poquito mejor. Israel, 55% de la población vacunada con ambas dosis. Ambas dosis. 55%. Seychelles, 37%. Emiratos Árabes, 22%. Chile, 18%. Estados Unidos, 16%. Con las dos dosis, ¿eh? Serbia, 15%. Turquía, 8%. España, 6%. Bueno, Argentina ha puesto 40 y pico. 1,5% de la población vacunada con ambas dosis. Argentina vacunó con las dos dosis a menos de 700.000 personas. Sobre 45 millones que somos. Repito, el 1,55% de la población. Entonces vuelvo. Voy para atrás de vuelta. ¿Por qué el gobierno quiere postergar las elecciones? Para ganar tiempo. Para que mejoren sus chances electorales. Para que haya un poquito más de vacunados. Maldades en nombre de la pandemia. ¿Qué otra maldad en nombre de la pandemia? Con la excusa del COVID liberaron miles de presos. Violadores, asesinos. Estupendo informe de Clarín del otro día. Cárceles bonaerenses. Aún hay 168 presos que fueron liberados por el COVID y nadie sabe dónde están. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Te recuerdo que en un año hubo solo 4 muertos por COVID en los 55 penales de la provincia de Buenos Aires. Te recuerdo que se contagió el 2,25% de los internos del servicio penitenciario bonaerense. Datos. No estoy opinando. Siempre hay que fundamentar todo con datos. Te recuerdo que se contagió el 5,18% de los internos del servicio penitenciario federal. Gran chamuyo te metieron acá. Gran chamuyo. Bueno, te darás cuenta que en nombre del COVID se hacen atrocidades en la Argentina. Se hacen atrocidades. ¿Qué otra maldad hicieron en nombre de la pandemia? Comprar alimentos con sobreprecios. ¿Te acordás de esto? Mirá, diario El País de España. El País de España. Mirá qué papelón. El gobierno argentino paga con sobreprecios alimentos para comedores sociales. El sobreprecio superó el 50% con el azúcar y 85% en lentejas. ¿Qué otra maldad hicieron en nombre de la pandemia? Darle todavía más poder a los señores feudales. Formosa, el mejor ejemplo. Jóvenes, mujeres que recibieron hasta 17 balazos de goma por parte de la policía de Shildo. Un déspota asustado porque tuvo su primera rebelión en la granja desde el 95 para acá. ¿Qué otra maldad hicieron en nombre de la pandemia? Empoderar como nunca al clan Moyano. Y yo desde entonces, siempre que me encuentro en circunstancias como esta, rescato un nombre que fue central para que podamos asar. El de Hugo Moyano. Es un dirigente gremiano ejemplar. Eso es un dirigente gremiano. Los empresarios no lo quieren porque cuidan los suyos. Nunca, nunca cedan. Nunca, nunca. Sean como él. Hugo Moyano. Hugo Moyano. Wow. Sean como él. Hugo Moyano. Ah, la mierda, ¿no? Ese día el presidente inauguró el sanatorio Antártida. Lo bueno es que sumaron 300 camas. Muy bien. Los malos que después Moyano se vacunó. ¿Sabés dónde? En el sanatorio Antártida. Era él, su esposa y su hijo de 20 años. La excusa es que era el presidente de dos obras sociales. O sea, se vacuna el líder de los camioneros, que no agarra un camión hace 50 años, pero los otros, no sé, 400.000 que son, siguen esperando. Por eso digo que en el nombre de la pandemia, en el nombre del padre, se hicieron muchas maldades, muchas maldades. Usan la pandemia como un gran chamuyo, que no lo es, repito, no estoy diciendo que lo sea, pero usan la pandemia como coartada para hacer cagadas, maldades, cosas feas. En el fondo se repite un mecanismo que es la trampa. La trampa como forma de hacer política. Usar banderas nobles para hacer el mal. En nombre de la pandemia, libero presos. En nombre de democratizar la palabra, ley de medios. Y hago pelota al Grupo Clarín. En nombre de la soberanía energética, expropio YPF a los tumbos, termino pagando 5.000 palos verdes. Lo mismo hicieron con la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás de la rebelión policial del año pasado? Un quilombo. La policía bonaerense protestaba porque cobraban 35.000 pesos, creo, de sueldo. Solución. Le saco a la ciudad 65.000 millones de pesos. Es un mecanismo recurrente usar causas nobles para hacer daño a un enemigo. O favorecer a un amigo. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nombre del COVID destruyeron absolutamente todo. En un rato, 4 de la tarde, faltan 40 minutos. Se va a conocer el dato de la pobreza. Yo no tengo el número exacto porque está embargado, pero me cuentan, me puedo equivocar, que va a estar entre 40 y 42%. ¿Sabés cuánto estaba a finales de 2019? 35.000. Ya Macri lo había dejado, era un desastre. O sea, con Macri, que prometió pobreza cero, la pobreza subió escandalosamente. Fue un fracaso económico el de Macri. Grave fracaso económico. Prometió pobreza cero, dejó 35%. Un desastre hizo con la devaluación. Pero dejó 35-5. Ahora vamos a estar en más de 40. 39, 40, algunos hablan de 42. Es un fracaso colectivo. Más de 2 millones de personas habrían caído en la pobreza durante el año pasado por la cuarentena. Por la cuarentena. ¿Qué son los pobres cuarentena? El tachero que se quedó sin viajes, vos que estás escuchando, lo sabés perfectamente. El mozo que se quedó sin restaurante. La empleada de limpieza que no pudo trabajar y la echaron porque estaba en negro. El albanil que no pudo construir nada. El acomodador del teatro. El pibe que vende pochoclos en el cine. Esos son los pobres cuarentena. Los pobres COVID. ¿Vos te pensás que la cuarentena era gratis? ¿Todavía se piensan que cerrar un país 6 meses no tenía costo? ¿Siguen pensando que la cuarentena más larga y destructiva del mundo fue un acto heroico? Y lo siguen pensando. Yo creo que es un buen día hoy, sobre todo después de las 4 de la tarde, para recordar que al presidente no le importó nada que haya un 10% más de pobres. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres. 10% más de pobres. Y no, 100.000 muertos en la Argentina. 100.000 muertos en la Argentina. Acá están los resultados. 55.000 muertos por COVID y 2 millones de nuevos pobres. Por eso cierro como empecé. En nombre del COVID se hizo mucho daño en la Argentina. En nombre del COVID, de la cuarentena, de la pandemia, se hizo mucho daño en la Argentina. Nos vendieron un relato hermoso, precioso, encantador, divino. El Estado presente, el Estado te cuida, nadie se salva solo. Nos hicieron un gran chamuyo. Gran chamuyo. La realidad es que nos están dejando un país absolutamente destruido.